La laguna de Chichancanap en el municipio de José María Morelos registra una de sus reducciones más importantes en 30 años. Tras las lluvias del huracán Isidoro, el vaso lacustre desbordó unos 80 metros sobre el límite que había tenido. Ahora, debido a la intensa sequía y absoluta falta de precipitaciones, las aguas se han replegado a unos 200 metros. Un drástico cambio del paisaje se percibe en las riberas de la laguna de Chichancanap. El vaso lacustre se ha replegado a unos 200 metros desde el límite que alcanzó tras el huracán Isidoro hace 22 años. Flora y fauna agonizan ante las condiciones climatológicas actuales, aseveró el explorador aficionado Ramón Aguilera. Ya son manchones de laguna. Lo que antes se podía nadar, ahorita es caminarlas. Pero sí, ya la laguna está perdiendo mucha agua. El pez, al quedar sin agua, tienen del efecto dominó. El lagarto que existe ahí, pues poco a poco se está quedando sin comer, porque es su alimento prácticamente. Y si a eso le aunas las garzas que vienen a hacer por temporada su anidación, que se alimentan también de los pescados pequeñitos, pues también ya dejaron de ver. Amante de los paisajes naturales y sitios arqueológicos inexplorados, este personaje oriundo de piedras negras, Coahuila, que se estableció hace más de 30 años en Xiuxé, ha llevado un registro de la evolución de la laguna Chichancanap, por lo que sugirió que en tres décadas el vaso lacustre pulsa uno de los trances más difíciles, pues los manglares también están feneciendo a causa del intenso estiaje que ha predominado en el ruido de Quintana Roo. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.